de esto que venimos contando, más todas las derivaciones, más el pacto de mayo. Ahí está un poco para mencionarlo, ¿no? Exactamente, Luis. Lo adelantaba hace un ratito Carola Suárez desde el Senado. Hoy se vuelven a reunir en la Cámara Alta para empezar a ver el tema del dictamen. Todo viene muy engorroso, muy atrasado, muchas negociaciones entre el gobierno y la oposición dialoguista. Y eso hizo que hoy el ministro Guillermo Franco, es el ministro más político que tiene un gabinete, siempre es el ministro del Interior, y en especial Franco, que viene teniendo diálogo con todos los sectores desde que asumió, dejó abierta la posibilidad de que el 25 de mayo no se concrete el pacto de mayo al que convocó el presidente Javier Millet. Si te parece, lo escuchamos y lo conversamos. Los senadores son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Puede ser, eso tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina, veremos qué hacemos con el pacto de mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que tratara la ley. Depende. Yo creo que son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina. Es una película de suspenso, no se aprueba, no se aprueba, se llega, no se llega. Entonces, son temas que nosotros no manejamos, lamentablemente, y dependemos en esto de la voluntad de los senadores. Bueno, ojo. Sorprende, sorprende, Franco, porque hasta ahora cuando uno venía hablando con el gobierno, el gobierno te decía, el pacto se hace, esté como esté la ley. O sea, ellos igual imaginaban en general cuando uno iba preguntando que para el 25 de mayo no iba a estar la aprobación de todo en particular, pero que iba a haber una aprobación general. Bueno, es real que se ha demorado eso, pero con quien uno hablaba del gobierno hasta hace horas, te decían el pacto del 25 es el 25 de mayo en Córdoba. Además, si así iba a ser un acto, con ley base, sin ley base, para ratificarlos. Se hablaba hasta de agregar algunos puntos a los 10 que se habían agregado. Exactamente, cambiar algunos puntos, agregar otros, incluso el tema de educación que inicialmente no estaba contemplado, se barajó que sí. La verdad es que por eso esta declaración de Guillermo Franco, que fue hace un ratito nada más esta mañana, sorprende y mucho porque abre esta posibilidad de que finalmente el 25 quizá no haya pacto, digamos. De hecho, estaba todo bastante adelantado en cuanto a organización, organización que lleva adelante Karina Milei, el horario en que sería la firma del pacto en la provincia de Córdoba, ya habíamos contado que la elección es que sea el Palacio de Justicia, con lo cual habrá que ver qué sucede en las próximas horas. Con el Senado, que esta tarde vuelve el movimiento, y finalmente con el pacto de mayo, si se cumple o no este pronóstico de Franco. Gracias, niña. Me lo voy a llevar a Pancho a la pantalla, porque vamos a hablar de créditos hipotecarios.